43 lo más relevante del día El huracán Belil continúa hacia territorio nacional y se prevé que tenga su primer impacto el jueves por la noche o madrugada del viernes. Al momento se mantiene como categoría 4. Se localiza en la región central del Mar Caribe y se prevé que ingrese en Quintana Roo entre Tulum y Carrillo y Puerto. Esta tarde Protección Civil de Yucatán anunció alerta amarilla en los 106 municipios del estado por lo que el gobernador Mauricio Vila anunció medidas preventivas para proteger a la población ante el impacto del huracán. Entre estas se encuentran la suspensión de clases en todos los niveles educativos en todo el estado y para los municipios del sur y oriente del estado, que serán los primeros afectados por las lluvias, las labores económicas no esenciales se suspenden a partir de las 10 de la noche del día jueves 4 de julio. Finalmente expuso que el servicio de transporte público en Mérida dará servicio hasta el último minuto del día jueves. Ante el acercamiento de Beril a la península de Yucatán, el gobernador electo Joaquín Díaz Mena llamó a la población a estar atenta de los reportes oficiales de las autoridades y recomendó a quienes viven en zonas inundables trasladarse a lugares seguros. Por último anunció que a partir de este día suspendía sus actividades de agradecimiento por Yucatán para permanecer atento y dar seguimiento al paso de la tormenta. Por su parte, la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, pidió a los ciudadanos estar atentos a los avisos de las autoridades y tomar las medidas pertinentes. Expertos hacen un llamado a la sociedad que ante el anuncio de la llegada de Beril a la península de Yucatán eviten caer en compras de pánico, ya que podría causar un desabazo de productos y por consiguiente una alza de precios, por lo que piden comprar solo lo necesario como productos que no necesiten refrigeración para dos o tres días, como frijol, arroz, agua, gas, velas, entre otros. En Yucatán, aparte de la suspensión de labores y clases anunciadas por el gobernador Mauricio Vila, se han suspendido varios eventos programados por el Ayuntamiento de Mérida, así como recorridos por Chichen Itza y el Museo del Mundo Maya, también actividades en cines del siglo XXI y videomapping programados, así como labores en el TRE Maya e INE. Todo esto a partir de este jueves. Este día, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez, negó que el gobierno federal esté realizando una investigación en contra del periodista Carlos Loret de Mola, como se ha denunciado en recientes días. Sin embargo, aclaró que sí existe una en contra de la empresa Latinos por diversos delitos. Dijo que aunque ha recibido información de Carlos Loret de Mola, al momento no existe una denuncia presentada. Gracias por ver el video.